Vale, me habla Kino Y me dice, y ya le despierto Le contesta y le digo Ay, ¿qué pasó? Me dice, oye mano, ya Ya va a ser el partido, no sé qué Porque ayer me dijo que si lo ayudaba A un patrocinio Que tenía hoy de reaccionar a un partido De una liga de FIFA Y como él no sabe nada de FIFA, que lo No narrara con él, ¿no? Porque pues él no sabía Y yo, sí, sí, porque me había Dicho a las once, man, y vio la hora Y son diez y media, y yo, a ver Y le dije, sí, sí, ya voy Espérame, ya voy, ya voy, ya voy a la PC Y yo, a la verga lo que fue Oh mames, pero así, este Pinches, cinco Cinco llamadas perdidas, man Y yo, a la verga, bueno ya Entonces estuvimos en la mañana Con Aquino dándole duro en la mañana, con él Con Aquino dándole duro O sea O sea, al Al partido Al evento, lo suponía, no No ese tipo de cosas, chicos, no ese tipo de cosas Al evento, al partido A esas cosas yo me refiero Dándole duro, no a otras cosas Nada más a eso, ¿ok?